Estamos en comunicación con Horacio Roberi, unista acá de económico del programa Todos los Juegos. Queremos consultar a Horacio, antes de entrar en el tema por el cual habíamos quedado a hablar hoy del precio de los alimentos, porque Horacio, cuando leyó este trabajo de César Villatore, le hizo un encendido elogio. Horacio, ¿estamos en línea? Muchas gracias, Daniel. Sí, mira, por supuesto es totalmente elogiable. Yo enseñé hace muchos años una materia que se llama Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencia Económica y no tuve la profundidad que estuvo él para leer el presupuesto, porque claro, el presupuesto para el canal de Marberán está, pero yo lo comparé con, como lo hizo muy bien él, junto con otras obras públicas y demuestra que la magnitud del presupuesto para hacer el canal de Marberán es importante. No entendemos, y los estudios ya están hechos, no entendemos por qué no se realizan ya las tareas sobre el canal de Marberán porque si la plata presupuestada está, los estudios para actividad están, ¿por qué no se realizan? Eso es lo que quería rescatar del trabajo de César Villatore. Claro, bueno, bueno, entonces podemos recomendar con fundamento que se lea este trabajo donde, bueno, denuncia, vaya a ser, bueno, hay negociados, hay negocios, hay intereses materiales detrás de estas concesiones de la red troncal de navegabilidad por el río Paraná y el río de la Plata. Bueno, Horacio, vamos entonces al tema que habíamos acordado que íbamos a hablar hoy sobre el modelo extractivista agropecuario exportador que, según nuestro columnista Horacio Robelli, es la explicación, o por lo menos uno de los elementos decisivos que explica la permanente suba de los alimentos en las góndolas y en los comercios del rabo, digamos, en los comercios de alimento. ¿Cómo es el asunto, Horacio? Mirá, vos sabés que yo vengo del radicalismo, y nosotros apenas empezamos a tener un grado de lectura, digamos, 18 o 20 años, lo primero que nos inculcan es lo que había hecho don Marcelo Tealviar. Don Marcelo Tealviar, con su monito que se llamaba Herrera Vega, ahí trabajaba un joven, César Buge, después fue un gran científico, fue el que creó el Departamento de Estadística, el par del INDEC, lo que fue el antecedente del INDEC, lo que hubo, que bueno, este está en Hebrea Vega, lo que hizo no bien asumió el gobierno en el año 1925, el doctor Carlos Estocuato de Alvear, lo primero que hizo fue aumentar los derechos de exportación, aumentó los derechos de exportación y puso cupos de exportación, esto lo hizo, por eso repito el año, en 1925 el presidente Marcio Estocuato de Alvear. ¿Qué hizo el gobierno de Yuribur? Bueno, termina su mandato, llega Yuribur, se envía el golpe de mitad del 6 de septiembre, ¿qué hace lo primero que hace Yuribur? Lo mismo que hizo Macri, liberó el tipo de cambio y sacó todas las retenciones, lo único que hizo Macri fue dejarla de las hojas porque era muy evidente, la disminuyó al 15% solamente, el 30% que estaba, pero eliminó todas las retenciones. Y este gobierno, cuando asume este gobierno, lo que hace es fijar una retención del 30% para las hojas, pero al más producto le pone el 12% y a la carne solamente el 9%, y encima devalúa nuestra moneda, porque luego lo que era el drama que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, porque devaló fuertemente la moneda, cuando comenzó el 10 de diciembre del 2019, su mandato a Alberto Fernández, el dólar del Banco Nacional estaba en 62 pesos, hoy es el dólar supera los 100 pesos, o sea, él pasó de 62 pesos a 100 pesos el tipo de cambio, entonces esto obviamente hace que nos salga a todos los argentinos mucho más caro, comprar maíz, comprar carne, comprar harina, arroz, todos los alimentos nos salgan más caros porque si intermanchizan los precios, permite intermanchizan los precios. Esto claramente lo explica nuestra balanza de pagos, yo tengo delante de mí la balanza de pagos del año 2020, y el año 2020 demuestra que el grueso de las exportaciones no es que son alimentos, el grueso de las exportaciones, solamente se exportan, el total de las exportaciones del año 2020 fueron casi 55.000 millones de dólares, de esos 55.000 millones de dólares, solamente se exportaron, que no eran productos de alimentos, 13.000 millones de dólares, todo lo demás, todo lo demás fueron alimentos. El complejo sojero, que no solamente es la harina, el pellete, el aceite, y el biodiesel de la soja, recordémonos todos que Renova, que la firma que era de Lencor y Vicentino, y solamente de Lencor, es el principal exportador de biodiesel del mundo. Bueno, en harina, pellete, aceite, biodiesel de soja, más los complejos de aceitero, de girasol, mani, olivos, son el 27,1% en nuestra exportación. Si vos a eso le sumas el sector celadero, el complejo maíz, trigo, cebada, arroz, ahí tenés otro 25% más. Entonces, a eso le sumaste el sector ovino, el sector ovino fue el 8% en nuestras exportaciones, y por último, el sector minero, metalífero, litio, que es el oro, el año pasado se exportaron 2.366 millones de dólares de oro declarados. Todo esto fue declarado. Declarado, o sea, por declaración jurada, porque seguramente que fue más, por eso la importancia de que se pueda controlar el río Paraná, porque seguramente fue más de lo que dicen. Pero declarado, declarado el 80% de estas exportaciones son productos extraídos del subsuelo, del suelo argentino. Por eso hicimos un modelo extractivista, que lo que busca es vender afuera, igual a precios de afuera con lo de adentro, perjudicando el poder adquisitivo de la población, y desfixiando al sector minoritario que se enriquece vendiendo estos productos, que son las grandes empresas de agotadores, así como el Sadegrano, y las grandes empresas extractivistas en el país. Glencore, que es la que tiene Renova, están a los lados, porque Glencore compró la Esquinosa Moreno y compró parte de Vicentín, tiene una parte importante, tiene puertos propios, una parte importante, la venta de productos agropecuarios, pero también tiene el 50% de la explotación debajo de la bombeda. Y junto con la Barri Gold, son las dos principales empresas exportadoras de minerales metalíferos en la Argentina, y eso es el oro y la plata como decimos recién. Entonces tenemos... Gracias, en tu trabajo, pones didácticamente el ejemplo de la botella de litro y medio de aceite. ¿Lo podemos compartir con la audiencia ese ejemplo? Sí, sí, contalo vos, contalo vos de las empresas que... Contalo vos, Daniel, yo te escucho. Bueno, a ver si aprendí la lección. Bueno... No, porque tenés mejor vos que yo, y sos más agradable para el oyente, que la vos mía. Producto de esto que está aplicando Horacio, que no hay retenciones, la botella de aceite de litro y medio, en... Bueno, en Amsterdam, se vende a dos dólares, la botella. Dos dólares son 200 pesos. Acá, uno tiene que ir a pagar la botella de aceite de 200 pesos. Pero el problema es que los salarios en la Argentina se pagan en pesos, en pesos devaluados. El promedio del salario industrial, el que tiene trabajo, está en los... en los 80 dólares. En cambio, en Europa, en Alemania, en Amsterdam, donde se vende a dos dólares la botella, este... los salarios son de 4.000 dólares. O sea que tenemos una diferencia de cuatro veces y media en detrimento del trabajador argentino. No pensemos en la gran cantidad de gente que no tiene un salario de 800 dólares, más de la mitad de la población en la Argentina. Entonces, estos precios hacen... Bueno, por eso decimos que hay hambre en Argentina. Totalmente de acuerdo, querido Daniel. Totalmente de acuerdo. Y lo que estamos demostrando es que lo hacen porque la cíncula... Al gobierno de Alberto Fernández le llevó un año y medio una medida que tomó más que en 10 días. Dase cuenta la medida que tomó más que en 10 días. Una que permite exportar sin pasar por el RUCA. El RUCA es un registro único de comercio argentino que se creó exactamente parecido para que controlara lo que deportaban. Él que decía que había que sacarle un pie encima de los ganaderos y le sacó el RUCA. Y después crear sociedades anónimas. Cualquiera podía crear un equidolítico y crear una sociedad anónima sin tener ningún tipo de control estatal. Esto incluye infringiendo la ley de sociedades de la Argentina de 19.550. Le permitió hacer sociedades anónimas rápidamente. Y esta creación de sociedades anónimas rápidas juntaban 10 tipos. 10 tipos hacían una sociedad anónima y la presentaban y la forma que parecía esa especie exportando. Una empresa que nadie exportaba nunca subía parecía exportando. ¿Por qué? Porque si usted le cubría nadie podía desembargar o nadie podía cobrar nada. Y esto fue lo que pasó un año y medio más tarde. Un año y medio más tarde se dieron cuenta que esas empresas ficticias exportaban a Uruguay pero a Uruguay le compraban a un precio mucho menor que la internacional. La tonelada de la carne se compraba 3.400 dólares a tonelada cuando está 4.400 mil dólares menos. y eso encima todo con contabilidades con declaraciones juradas o sea que no sabemos ni la cantidad que fue pero que se quedó por vender y después eso le vendían desde Uruguay a China al verdadero valor a 4.400 dólares. Todo esto lo descubrió el gobierno un año y medio más tarde después del gobierno. Entonces esto es digamos funcional a los intereses de los grandes sectores productores ganaderos porque esto obviamente el que puede vender esta cabeza de ganado es un pequeño productor eso por un lado. Y por otro lado que también tenemos que observar alternadamente el lunes 31 de mayo vence una cuota de capital que sería el club de Pared 2.400 millones de dólares la Argentina estaría en defon en sensación de pago nuevamente ¿por qué no va a hacer eso? Porque cuando fue Alberto Fernández con Martín Guzmán a hablar allá no hablaron solamente con los presidentes hablaron con Luis Dreyfus con Glencore con Cargill con las grandes empresas que están interesadísimas en que la Argentina le conceda el Paraná entonces la moneda de cambio es dámenos el Paraná a nosotros y nosotros nos seguimos aumentando el Paraná el Estado no se mete y vos y yo te perdono no es que te perdono perdón te reprogramo el vencimiento no pagás ahora que no tenés la plata y cuando podés me lo pagás claro cuando podés me lo pagás y te invito y yo sigo explotando este negocio de falta de control del Estado que estamos contando bueno pero nos sale muy caro eso Horacio muy caro esa renegociación ese es el manejo de la deuda el manejo de la deuda es tratar de empujarnos a que nosotros aceptemos y nos aceptamos en nombre de la deuda estamos aceptando nosotros digamos el 20 de noviembre el día de la soberanía nacional que vamos a soberanía si el presidente dice que la soberanía es no revolucionario la soberanía o sea nosotros con nada porque hay que reconciliar el heroísmo de Manchilla y de su gente con nada pusieron cadena de barco para que no pasaran los barcos franceses e ingleses y nosotros en cambio le regalamos por el honor de la deuda le regalamos que la administración haga de ellos que tengan puertos propios que tengan policía propia que digan lo que está en lo que entra y lo que sale ni el estado lo sabe bueno esto es lo realmente inadmisible de un gobierno que se dice nacional y popular el intendente de Chivilcoy fue un adelantado un intendente radical en los años 90 creo que fue en los 2000 en el mástil yo soy de Chivilcoy vamos clara estaba en el mástil de la bandera de la plaza 25 de mayo que es la plaza principal este pusieron una una placa que decía este mástil fue inaugurado el 25 de mayo de 1934 con motivo del aniversario de la resolución de mayo o sea que bajaron la revolución de 1810 a una resolución bueno esto fue una placa el presidente Fernández este devaluó la revolución la revolución de mayo a una también a otra a otra a otra a otra a otra que ni siquiera cumplen porque si hoy que por lo menos cumplen la defensa de la soberanía de la patria la soberanía es que el Estado es soberano no es que somos todos nosotros soberanos somos todos nosotros dueños el río de la plata y el río Paraná me quería repetir el río Paraná es un río nuestro es un río interno nuestro no tenemos por qué dejarlo que tengan puertos empresas extranjeras y que el río lo administre y dolorague y como explicaba sin sentido nadie para que se ha negociado eso y le sea a menor costo posible y que entre en buque de gran carado con todo el deterioro ambiental que eso significa obviamente esto es porque arreglaron con Lidejus arreglaron con Grecora arreglaron con Gargil cuando fue y necesitaron que fuera Alberto Fernández a pedir las condiciones por eso que el lunes 31 nadie se desespera porque vence una cuota con el Club de París ¿por qué con el Club de París? porque el Club de París está en los mismos países mismos que son miembros del Fondo Monetario Internacional está Estados Unidos Francia está Alemania está Inglaterra está Japón todos los mismos países y detrás están estas grandes empresas que estamos nombrando que está UG que está DM que está Glencore que está Carquil que está el 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 todas las mismas grandes empresas que son las que están detrás del Fondo Monetario Internacional y detrás del Club de París entonces decimos no les cobré reprogramarles el pago que te lo paguen cuando puedan porque te invitan yo hago negocio carísimo por supuesto yo hago negocio con el Río Paraná que es de ellos bueno Horacio este es muy amplia tu explicación estamos hoy un programa un poco atípico yo estoy un poco perdido acá así que no sé si querés redondear algo estamos en el cierre de la primera parte y rápidamente lo que quiero redondear es que la única manera que se pueda dar vuelta a este resultado es que el Estado gobierne y que el Estado administre el Río Paraná y que dice que se vamos a ir a vivir que administre el Río Paraná y que el Río Paraná pueda ser administrado por el Estado Nacional esa es la única salida que tenemos como argentinos y si queremos tener Argentina por muchos años muchas gracias Horacio y bueno estamos en permanente contacto con todos los fuegos te mando un fuerte abrazo muchísimas gracias